En temas del PRI, el senador Miguel Ángel Chico Herrera no quita el dedo del renglón y quiere que en cuanto se resuelva la dirigencia nacional, se tomen medidas en Guanajuato y haya cambios. Aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que cabezan César Camacho e Ivonne Ortega, está enterado de los resultados del pasado 7 de junio en Guanajuato, cuando el PRI perdió espacios y lo atribuye directamente a la manera en que Santiago García manejó el partido y también la elección de candidatos. Sin embargo, Chico Herrera explicó que la destitución de Santiago García, destitución, así lo llama, ya no renuncia, podría concretarse una vez que llegue la nueva dirigencia del partido a nivel nacional. César Camacho presentará próximamente su renuncia, todo el mundo lo espera, sí, es ya diputado electo, diputado federal. Esto dijo Miguel Ángel Chico. Está muy claro que esto va a ser, digo, el doctor Camacho, la licenciada Ortega, pues terminada en su periodo, esto seguramente se dará en base a la nueva dirigencia, eso pues vendrá en su momento, pues los periodistas, nos valga la militancia y la militancia no está contenta en Guanajuato.